Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki Taki-taki, rumbo Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki 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 Quiere un besito, ñaki Butte brota como nada, saqui Prende los motos de Kabasaki Que la dikota ya ni haga rolo Anonaki no le bajen Búri sobresale de tu traje Un trajo panquecito pa' que ñani no trabaje Es que yo me sé lo que a crack ya se sabe Cuanta que no quiere pero me tiene un panaje Búri sobresale de tu traje Un trajo panquecito pa' que ñani no trabaje Es que yo me sé lo que a crack ya se sabe Cuanta que no quiere pero me tiene un panaje Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Beso a besito, baby Taki-taki 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 Rumba Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito Que no sea un besito Bien suavecito, bebé Taki-taki 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 Quiero un besito, naki Bútex, 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 como naga es aquí Prende el motor, acabas aquí Con la dikota, Jenny Llegaron, Anonaki no la bajen El búri sobresale de tu traje Trajo un besito para que nena no trabaje Es que yo me siento que ya creo que ya se sabe Cuanta que no quiero pero me llena espionaje The booty's are the used to like you see The panties always doesn't have to work for what you see It's just that I know I know what she thinks that she knows She says she doesn't want to but she is spying on me Dance as if it were the last time of our lives And show me that little step I do not know And give me a kiss, a nice little kiss, baby Taki-taki Taki-taki Rumba Oh, 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 oh High music, high force Careful when you come through my way My body, I don't know how to play Work it, keep it tight every day And I, 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 I know you need a taste When I, ooh, be falling in love Give a little, ooh, ooh, get it well done Listen to my, ooh, make it go on and run We keep moving till the sun come up Porque I am the party Yo soy fiesta Blow out your candles Have a siesta They can try, pero no one can stop me All my Taki-taki wants, you're my Taki-taki gets up Báilame como si fuera la última vez Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, baby Taki-taki Taki-taki Terumba Whoa, oh, oh, oh High music, high force Gracias por ver el video